El Consorcio HEDS te invita a su segunda conferencia, Best Practices Showcase. Ven y comparte con expertos académicos a nivel local e internacional sobre los innovadores proyectos en las áreas de acceso a la educación superior, Avalúo, Retención y STEM para alcanzar grandes metas en tu institución. Tienes una cita el 16 y 17 de febrero a las 8. Reserva tu espacio hoy, 787-766-2600 y regístrate ya. Te invita Sistema TV. Transmite lo bueno.